Hola mis bichitos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy veremos las 10 frases más tontas de Neolás Maduro. Hoy veremos las frases más estúpidas de un presidente especialmente idiota. Sois bienvenidos a señor bicho tops. 1. Van a venir a inocularme un veneno. Lo tengo que decir porque tiene que ver con mi vida. Llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularmelo, afirmó luego de atacar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por recibir a su opositor Enrique Capriles. 2. Premio Nacional de Periodismo. El comandante Hugo Chávez se leerá el mensaje. Su vida, su ética, su capacidad de encarnar la historia de un pueblo, se convirtió en un mensaje que lo cambió todo, afirmó durante la entrega del Previo Nacional de Periodismo a Hugo Chávez. 3. Junto a la tumba de Chávez. A veces vengo en las noches y me quedo a dormir aquí. Bastantes veces. Y ustedes no se dan cuenta fue la confesión que hizo Maduro en el cuartel de la montaña, lugar donde descansan los restos de Chávez. 4. Quiera denunciar conspiraciones. A partir del lunes, como parte de las medidas especiales contra la guerra económica, la guerra eléctrica que ha desatado la burguesía amarilla, la derecha fascista contra el país, hemos activado un centro de información para que, en tiempo real, ustedes nos hagan llegar perlitas afirmó Maduro. 5. Viceministerio para la Suprema Felicidad Social. He decidido crear el viceministerio y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a Bolívar. Tendrá el objetivo de la Suprema Felicidad Social. Maduro anunció la creación de una nueva dependencia encargada de las misiones sociales. 6. Un pajarito llamado Chávez. De repente entró un pajarito, chiquítico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbó, y silbé. El pajarito me vio raro, no. Silbó un rático, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él. Fueron las declaraciones de Maduro asegurando que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito. 7. Maduro da un discuro para millones y millonas. Tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy tenemos millones y millonas de Bolívar, aseguró en un discurso. 8. Maduro le responde a Ricky Martín. Lo digo de buena fe, Ricky, tú colocaste en tu Twitter ayer una manipulación. Maduro le respondió a Ricky Martín luego de que él subiera un video en el que el presidente parecía confundir la bandera de Puerto Rico con la de Cuba. 9. Hay que multiplicar, como Cristo multiplicó los penes. Hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes perdón, los peces y los panes. 10. Maduro culpa al hombre araña de la violencia. En estos días nos pusimos a ver el hombre araña 3. Eso es candela, desde que empieza hasta que termina es muertos y más muertos. Y es una de las series que más les gusta a los niños chiquitos, porque atrae. Son cómics que atraen. Tan es así que nos pusimos a verla y la terminamos de ver como en las 4 de la mañana. Maduro culpó al hombre araña de la violencia en Venezuela. Pues hasta aquí el video de hoy de las frases de Maburro digo Maduro espero que les haya gustado y entretenido. Ya saben si te gustó suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo video y si quieres dale like que son gratis y nunca se terminan deja tu comentario sobre este video o ideas para los siguientes. Me despido mis bichitos. Sean felices. Gracias por ver el video.